...el cívico-militar con el que se conmemora el 202 aniversario del indicio del movimiento de independencia de nuestro país. ...al pie de la muarra, destino ante nosotros el grupo de géneros, los cuales representan la identidad de cada una de las unidades y dependencias que integran la vigésima zona militar. ...con el segundo respeto, estos desfilados de nosotros en la bandera que era el 29 de batería sin batería. ...de nosotros una compañía de fusilados, información de personales de comercio, con su respectivo banco, una compañía de conservación y estado con personal especialista altamente calificado para ser enfriado fundamentalmente en el estado del sistema de doble densidad con infección directa al corte, junto con el sistema de gasoela, viajar rápido y bien que contribuya al camuflaje. ...el uniforme de campaña que ha sido libre, 40 milímetros, esta metralladora es de fabricación... ...con el mismo, con 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 el mismo... ...con el mismo, con 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 el mismo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!